Nos va a llevar a la detención de algunos grupos, de algunos delincuentes que han estado poniendo en peligro y en riesgo la seguridad y la libertad de las personas. Entonces ya hay la coordinación, vamos a tener los apoyos que se vayan requiriendo y demandando. Pero lo importante es que son, al igual que la propiedad estatal, gente especializada del gobierno federal que viene a sumarse a este esfuerzo. ¿Cuántos son los grupos que operan aquí en el estado? No, no te podría dar un número porque muchos de ellos no son grupos de la llamada industria del secuestro en el país. Son grupos que por razón de la circunstancia y del momento han diversificado su actividad criminal. No son grupos que operen nacionalmente. La gran mayoría de las gente que están operando ahorita en la frontera son grupos. Que a partir de los operativos federales y estatales contra quien han organizado se han diversificado en esta actividad con el propósito de en corto tiempo tener flujos de efectivo. Entonces, no podemos identificar grupos porque no son de los llamados células o grupos de la industria del secuestro. Son grupos, algunos de ellos locales, hasta donde tenemos información. Y yo espero que pronto al dar con uno de ellos, que tenemos mucha información, podamos erradicar nuevamente el problema del secuestro en Chihuahua.